Casi 24 horas de ocurrido el homicidio de Juan Alberto Zúñiga de 22 años en el barrio Kennedy, su familia hasta el momento no tiene una información clara de qué pudo haber pasado. Por lo pronto, solo se tienen versiones confusas de la situación, lo que acrescenta su dolor. Porque yo estaba elaborando en ese momento, unos dicen que él iba saliendo de la casa, como a dos casas donde nosotros vivimos, llegaron sujetos armados y le dispararon. Pero nadie sabe nada, nadie dice nada, solo sabemos que no eran del barrio. Realmente todavía no lo asimilo, no logro entender, hago preguntas, nadie me responde. No sé realmente qué pasó, porque mi hijo era bueno. Solo buenos recuerdos llegan a la mente de su madre, quien afirma que era un buen hijo y solo quiere respuesta de qué pudo haber pasado. Para toda madre su hijo es bueno, pero mi hijo era intachable, trabajador, juicioso, buen hijo. Tenía muchos sueños, porque quería ser alguien, quería ser alguien diferente a los que son ahora los jóvenes. Por eso me pregunto qué pasó y quiero respuesta, porque mi hijo no se metía con nadie, no peleaba con nadie. Porque mucha gente del barrio lo puede decir. Mi hijo era único, era divertido, era alegre. Mi hijo no... Él vía la vida de una forma tan diferente que... Él podía ver que el mundo estaba acabando y para él hay que seguir, hay que pararse, hay que seguir. En medio del más profundo dolor de mamá, la señora Ingrid solo pide que se esclarezca este caso. Pues que hagan justicia, que no sea uno más de este puerto, que se haga justicia y que investiguen. Como se recordará la tarde de ayer, en el barrio Kennedy, se registró el homicidio de este joven de 22 años, estudiante del programa de agronomía en la Universidad del Pacífico. Inmediatamente fue llevado a la clínica Santa Sofía, donde a pesar del esfuerzo de los médicos, murió minutos más tarde. Gracias. 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 Gracias.